Hola, bienvenidos. Esto es Naturalmente en Casa. Hoy vamos a hablar de trampas cromáticas. ¿Y qué es eso? Bueno, vos muchas veces entras a tu huerta, lo observás, te parece que está todo fantástico y de pronto al otro día llegaste y tenés una gran cantidad de insectos instalados, una plaga. Bueno, las trampas cromáticas funcionan como una alerta que te van a ayudar a detectar cuando esos insectos que son perjudiciales para la huerta se están instalando. Entonces, el poder observarlos cuando la cantidad todavía es reducida te da herramientas para que puedas intervenir. ¿Qué te parece? Bueno, entonces te invito a trabajar. Bueno, mientras entretienen mirando algo más lindo que yo, les cuento. En algunas oportunidades en la huerta hay organismos que pueden ser insectos, ácaros, caracoles, nematos, roedores o hasta incluso pájaros y a veces mis gallinas que se comen las hojas, los tallos, las raíces o puede haber otros que succionan la savia de las plantitas o le inyectan enfermedades como los pulgones, las chinches, las mosquitas y los ácaros. Se considera que es una plaga cuando realmente ya están haciendo un daño inminente a nuestros cultivos. Pero algunas veces cuando nos damos cuenta ya es tarde para intervenir. Por eso la idea es siempre prevenir. Mientras vemos disfrutar a nuestros recién llegados al arraigo, te cuento que hoy vamos a hacer las trampas cromáticas con material reciclado que seguramente podés encontrar en tu hogar. Para tener la explicación paso a paso, acompáñame hasta el final. Podemos trabajar en la prevención, por ejemplo, sembrando aromáticas. Romero, rudo, alba, orégano y flores como caléndula, copete. Algunas alejan a los insectos dañinos y otras atraen insectos benéficos. Pero el apio, brócoli, el perejil también atraen insectos beneficiosos. Entonces está bueno cultivarlos. Otra forma de prevención es la rotación de cultivos. Si evitamos sembrar plantas de la misma familia una a continuación de la otra, cortamos el ciclo de reproducción. Entonces de esta manera las plagas disminuyen de una forma natural. Muy importante hacer un control físico y mecánico de las plantas. Por ejemplo, juntar insectos. Si ves caracoles, muchos caracoles, hace trampas para poder juntarlos. Pero si hay muchas frutas caídas o plantas enfermas, es necesario ir retirándolas porque eso atrae insectos. Y sobre todo hace falta mucha observación. En realidad estas trampas tienen que ser informantes para que nosotros sepamos que hay un insecto perjudicial que está llegando a nuestras huertas y estemos preparados. En esa instancia ya podemos ir viendo qué biopreparados podemos usar para tal o cual plaga y tenerla a mano por si realmente esos insectos llegan en cantidad y se instalan. Pero no todo lo que llega a la huerta es malo. Hay muchos que son benéficos. Como las libélulas, el tatadiós o bicho palo, las crisopas, los sapos, las avispas, nuestras queridas abejas. Como te decía, vamos a ir preparando algunos remedios caseros. Siempre productos orgánicos porque la verdura la vamos a comer nosotros. Pero solo lo vamos a aplicar cuando haya una densidad de insectos benéficos. Interesante. Si atrapé dos pulgones, pensar, quiero tener insectos benéficos. ¿Y de qué van a vivir si no encuentran nada para comer? Se van a ir. Si en algún momento llegan más cantidad de insectos perjudiciales y en gran cantidad, haber tenido insectos benéficos que encontraron su alimento dentro de la huerta, va a ser que se hayan reproducido y sean mis aliados. Entonces, en la huerta no se trata de combatir todo. ¿Por qué trampas cromáticas? Bueno, porque distintos grupos de insectos perjudiciales eligen o prefieren determinados colores porque los asocian con su alimentación. Entonces, de esta manera, nosotros podemos atrapar algunos y saber cuáles son los insectos que están llegando a nuestra huerta. El rojo es escogido por escarabajos y palomillas, que son como unas maripositas pequeñas. Amarillo. Acuden mosca blanca, trips, moscas minadores, paratriosa, fungusñat, que es la mosca del mantillo. Así que mirá todo lo que podemos capturar acá. Al azul, acude la mosca minador y los trips. Al verde, la chinche salivosa. Para este proyecto podemos reciclar cualquier tipo de plástico que tenga estos colores. Tapas de baldes de pintura, ves que hay de distintos colores. Envases de postres que te comiste. También podés envolver el objeto que vos querés, por ejemplo, una maderita o alguna cinta de estas que ya vienen de color. Incluso con pelotitas. Cualquier material que te permita después poder lavarlo y volverlo a reutilizar, porque esto va a ir juntando bichitos. Y ahora te preguntarás, ¿cómo hago para atraparlos en un plato o en cualquiera de estas superficies que te mencioné? Una opción muy buena es pintar los platitos con aceite comestible usado. Y de esa manera los insectos quedan pegados en el plato. Pero otras veces la temperatura hace que el aceite se termine chorreando y no queda pegado en el platito. Entonces lo que vamos a hacer es derretir un poco de cera de soja que no tiene nada de olor. La vamos a derretir a baño maría y vamos a mezclar en partes iguales con el aceite. Entonces este pegote va a tener mejor adhesión en los platitos. Nunca busques textura con cera de abeja, porque la cera de abeja tiene un aroma que lo que va a dejar pegadas son abejas. Y a las abejas tenemos que protegerlas. Ahora lo que vamos a hacer es sujetar los platos a una tablita. Los platos o cualquier elemento que hayas elegido. Y puede ser una tablita así, puede ser un palo de escoba, puede ser una caña. Bueno, lo que tengas. Ahora sí, mezclo con el aceite la cera de soja. Que ya la derretí. Lo mezclo. Y con esto pinto los platitos. Antes de incorporarlo los voy a dejar secar un poquito para que esto quede bien adherido y escurra lo menos posible. Y así podés ir distribuyéndolas en distintos lugares de la huerta. Respecto a la altura en la que vamos a instalarlos, no deben estar más altos que la plantita más alta que tengamos. Y hacia abajo podés ponerlos en el piso. Podés optar por ponerlo bien cercano a los canteros. Incluso podés poner trampas en la periferia así te enterás rapidísimo cuando los insectos llegan. Y cuántas trampas podés poner todas las que vos quieras. Lo importante es que periódicamente las revises para que sirvan como una alerta. Y así llegamos al final. Bueno, que no te atrapen más por sorpresa. Ahora con este método podés estar prevenido y por supuesto vas a actuar a tiempo. Si el video te gustó dale like. Y si no querés perderte cómo progresa la huerta, el bosque de alimento y todo lo que estamos haciendo en el arraigo. Te dejo un enlace para que te suscribas. Nos vemos la próxima. Te espero.